¡Hola! Soy Roya Dami, bienvenidos a mi canal. Miren, tengo dos paquetes aquí, pero hoy vamos a abrir nomás este y al otro lo voy a hacer en otro video y tal vez esté usando la misma camisa porque lo voy a grabar el mismo día. ¡Vamos! Por lo que yo tengo atendido, aquí viene un Ingram y un Highlash, según yo. Y si no, es otra cosa, xd. Abajo viene mi dirección, así que vamos a tratar de abrirlo por acá, o yo qué sé. Vamos a buscar por dónde, sin mostrar abajo. Ay, creo que por abajo se tiene que abrir. Ok, entonces, vamos. ¿Cómo se abre esta madre, güey? ¿Cómo abro esta madre? Creo que lo voy a abrir así, güey. Lo voy a abrir así. Yo pedí estas dos figuras ya así como un mes, la neta. Faltan dos días para un mes. Y pues, los pedí por Correo México. Ustedes saben Correo México. Creo que nomás son estas dos minifiguras y creo que todo lo demás nomás es periódico, según yo. Creo, pero yo nomás pedí. Eso vamos a checar, no voy a ser que nos haya aventado una tarjeta de... Ok. Este, no. Nomás son estas dos. Vamos a abrir aquí, cuidadosamente. Es un... Es un Highlash, que es una trampa, y un Ingram, que pues es un Bakugan, de Shun. Y oh my god. Yo esos nunca los tuve de niño, güey. Y... Según yo, los conseguí baratos. Este... Pues veo que se mira verde, entonces quiere decir que sí son... Pero no los puedo abrir. O sea, los mandó bien empacados, eso sí. No lo quiero negar. O sea, por ahí, buena calidad. Buena calidad de... Amarre o de embolsado. Ay... Pues yo estos los compré en un grupo de Facebook, donde venden Bakugan. Eh... Yo confié en la persona, yo dije, bueno, no creo que me estafe, ¿ah? Y pues como ven aquí, no me estafó. Miren nomás. Tu, 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 ru... Tu, ru... Vamos a hacer esto por un lado. Ok. Aquí están. Tu, ru, 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 ru... Uy, la trapita se está abriendo un poco. Deja, voy por una carta. Ok, ya fui por una carta. Este... Ay, yo nunca lo he abierto en mi vida. Ingram. Ay, buji, buji. Míralo, no, va... Admírenla. Mírenla porque es morra. Mírala nomás. Es un modo abecita, pajarito. Y sus piecitos. A ver, a ver, a ver. Uno y el otro. Mírala nomás. Qué bonita. Este, ahí está Ingram. Y yo aquí tengo una figura de base transparente de Ingram. Y una figura de media rueda de Ingram. Entonces, este de aquí es esta. Esta de aquí es esta. Y si ven esta parte de aquí. Esta se le pone en el anime en la cabeza. Y es cuando le hace así. Y se convierte en pájaro. Este es Ingram. Y este es Ingram. Y este es Ingram. Entonces, pues... Tengo dos figuritas de Ingram. Y tengo su Bakugan. Y ahora sí. Este, creo que sí se mira mejor. Y esto, no sé. Es como un putazo que tiene en la mesa. Esta es mi trampa. ¿Cómo se abre? No sé. Pero mira, ya se la abrió. Creo que sola. Mírala nomás. Aquí está. Yo nunca en mi vida he tenido esta trampa. Sí está. Uy, sí está media tecateada de la pintura. ¿Esta sí se abre en automática? O los tengo... O sea, sí. Ok, los tengo que abrir yo. Está algo puteada la pintura, pero... No me puedo quejar porque me salió bien barata, según yo. Miren, pues aquí tenemos a Highlash. Y creo que también tiene un cuernito acá arriba, ¿no? Algo así. Tiene este cuernito. A ver, hay que abrirlo bien. Pues Highlash está así. Según yo, tiene unas manos, ¿no? Aquí Merengues tiene unas manos. Una y la otra. Este, a mí me gustan un chingo los Bakuganes Ventus. Y quiero tener todos los que tiene Shun en su color Ventus, obviamente. Porque Shun los usó en Ventus. Ay, esta mano no quiere salir. XD. ¿Por qué no quiere salir, hermanita? Le haré dañando. Ah, pues ya salió. Es todo. Nomás da para abajito el puño. Entonces este es Highlash. Que es una trampa Bakugan. Es la trampa que tiene Shun. Deja, saco los dos picos de atrás que cerraron otra vez. Está bien bonita. Este es Highlash. Este es Singram. Los dos en el anime se combinan. O sea, este se convierte como una patineta. Y este güey se convierte tiempo a tiempo. Este güey se convierte en pájaro. Este güey en patineta. Y lo jala y se van volando así. Yo actualmente tengo un Storm Skyris. Como dije, tengo un Storm Skyris. Pero en Pyros. No es en Ventus. He estado tratando de conseguir este por un gran tiempo. Porque este fue mi primer Bakugan. Que yo compré. Storm Skyris. Que lo compré en su character pack. No lo tengo. Bueno, el que tenía yo de niño era Ventus. Actualmente pues no lo tengo. Nomás tengo este en Pyros. He estado preguntando por él. Rogando por todas partes. Pero realmente no hay nadie que lo quiera soltar. No está caro. Relativamente de 200 a 300 güey. Este güey pues no está tan caro. El que está más caro es el otro. Super Evolution Skyris. Que creo, ya lo ordené. Pero pues todavía no me ha llegado. Quisiera yo conseguir este. Porque pues este fue mi niñez. Se podría decir. Esos dos siempre los quise yo. Siempre. Pero nunca los pude conseguir. Vamos a poner estas minifiguras acá. También hay una minifigura de Highlash. Yo esa no la tengo. Ojalá algún día la pueda conseguir. De verdad. Porque estoy tratando de coleccionar todas estas. Y pues aquí tenemos a Ingram. Bonita. Chula. Y aquí tenemos a la trampa de Shun. Highlash. Uy. Hermosa. Como ven es Ventus. Y puede cambiar de tipo a Pyros. Y a Aquos. Highlash. Hermoso. Chulo. Y mi Ingram. Y si sé que Ingram evoluciona a Master Ingram. Y este es un Bakugan exclusivo como japonés. Lo tendré que comprar. Este sí lo he visto en 400. Estos dos. Aquí me salieron en 250. Ingram me salió en 150. Y Highlash me salió en 100. Vamos a ver el poder G. Que ni siquiera lo mostré. 420. En Ingram. Y en Highlash. La neta no sé dónde lo tenga. Yo jamás he tenido una trampa de Highlash. Así que vamos a buscar cuidadosamente. No sé. Alguien que tenga un Highlash. Que me diga dónde está el poder G en los comentarios. Porque no lo encuentro. No encontré. Ah. Ya lo encontré. Ah no no. Miento. Yo iba a decir. Ah ya lo encontré. Menos según yo aquí. Pero ahí dice Spin Master. Del otro lado crees. Del otro lado que dice. También tiene una leyenda así como Spin Master. Este. No sé si las trampas tienen que tener poder G. Ah estoy contento. Porque tengo Highlash en mi colección. Que sí está medio puteado. La neta. Yo pensé que estos sí eran morados. Y no eran pintados. Pero bueno. O sea. Yo pensé que era plástico morado. Morado. No nomás que los pintaron por arriba. Tú sabes. Yo sí pensé que eran morados. Pero pues no. Eh. Pues ya tengo a Highlash. Y a Ingram. Vamos a tratar de cerrarlos. Pues primero a Highlash le cierro el cuernito. ¿Verdad? Que le abrí. Manual. Se lo cierro bien. Le cierro las dos de estas. Según yo estas se cierran. Cuando cierro Salva Kugan. Este. Se le mete la cabeza yo creo. Yo jamás he cerrado un Highlash. No sé si lo estoy haciendo bien. O mal. Highlash. Tranquil wey. Tranquil. No sé si lo estoy haciendo correcto o incorrecto. Pero mira. Ahí quedó. Y con su signo Ventus. Ahora. Vamos a cerrar a Ingram. Por las patitas al principio. Este. Uy. Su cabeza se tiene que bajar para abajo. Ah. Ok. Creo que. La cola. Lo último que se debe cerrar. ¿No? Uy. 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 La cabeza. A ver. Amiga. La cabeza. Amiga. Ok. Bajamos esto. Y luego la cola. Ok. La cerramos. Tenemos a Ingram y a Highlash. Mira nada nomás. Hermosos los dos. Y pues un Storm Sky Raspidals. Que pues. Ojalá te encontremos en Ventus. Ahora que llegamos a Highlash. A Ingram. Highlash. Lo voy a agregar en este apartado. Donde. Ay. Se abrió. Donde tengo pues. Otra trampa. Que es una de las piezas de Maxxodragulam. Que tengo. Y un armamento. Ingram. Lo vamos a meter aquí. Donde tengo a Cosmic Ingram. Y tenemos a Ingram aquí. Este es. Diz. Que más que nada. Es como de Nubestroyas. Se podría decir. Y este era como más de Mactinium Surge. Gundain and Invaders. Diz. Que. Y este es como de la primera temporada. Según yo. Fue todo por el video de hoy. Como ven. Ya tengo a Ingram y a Highlash. Eh. Yo nunca los tuve. Wey. Mírenlo. Buggi. Buggi. Hermosos. Ojalá pueda conseguir todos los Wakuganes de Shun. Eh. Nueva Bestroyas. Es una de mis temporadas favoritas. Entonces. Tener la trampa. Que nunca pude tener de niño. Tener a Ingram. Que nunca pude tener de niño. Era. Es una bendición. Si te gustó este video. Le puedes dar un like. Y te puedes suscribir. Para más videos de Royadame. Y de lo que sea que suba. Like and subscribe.